Se llama el corrido de José López Era un circo de pedrero, hasta me duele contar Se mataron dos valientes, nadie lo pudo evitar Se apartaron de la gente, para poder disparar José López era un buen amigo, nadie lo puede dudar Llegué los muchachos, vivos, pasantes de judicia Lo que pasó ayer en la cuina, nadie podía imaginar Miguel llegó a aquella fiesta, solo en plan de espectador Pero el orgullo maldito, le hizo mostrar su valor Él estaba entre su gente, a quien era su región José mostró su alegría, cuando escuchó una canción Unos balazos tiró, y él pronto se acercó Como era policial, le fue a llamar la atención José cumplió su deseo, nadie lo puede negar De morir como los hombres, algunos no hayan contar Quería morir frente a frente, pero con un policial Sus amigos no recuerdan, nadie lo puede olvidar Porque José no era amigo, amigo a carta naval De las froncas que tenía, nunca se supo por acá Un día salió del agua que iba rumbo a taxingar De pronto avión retea, el pan se logró volar Quería mucho su pistola, no se las quiso dejar Las armas son peligrosas, con ellas no hay que jugar Si te la pide la ley, no te cuesta si la das Pistolas son las que sobran, la vida no duele más